Hola, bienvenidos de regreso. Estoy tan contenta que me acompañan. Hoy vamos a ver otra historia acerca de otros niños tal como tú. Hoy vamos a aprender cómo el poder de Jesús nos ayuda a ser audaz. El poder de Jesús nos ayuda a ser audaz. En nuestro video vamos a conocer a Lauren. ¡Qué nombre tan bonito! A veces salir y ser audaz nos hace sentirnos nerviosos. Vamos a aprender que Lauren quiere ayudar, pero eso significa que ella tiene que ser audaz y salir fuera de su zona de confort. Tengo que confesarles que para mí salir fuera de mi zona de confort no es fácil. ¿Alguna vez te has sentido así? Como que quieres ayudar a alguien, pero algo te detiene. A veces nos sentimos débiles a comparación a otros, pero el poder de Jesús nos ayuda a ser audaces. La Biblia nos recuerda que Jesús nos da de su poder. Tengo un verso bíblico perfecto para nuestra historia de hoy. El verso de hoy viene de Isaías 40, 29. Dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. ¡Qué maravilloso! El poder de Jesús nos ayuda a ser audaz, algo que quizás no podamos hacer por nosotros mismos. Así como Lauren en el video de hoy. El poder de Jesús le ayuda a conocer nuevas personas, a servir y hablar a nuevas personas. Vamos a tomar el verso de hoy a nuestro corazón. Vamos a pensar cómo podemos ser audaz y mostrar nuestra fe en Jesús a otros. Oremos. Dios, ayúdanos a tener fuerzas para servir y mostrar a otros nuestra fe. Gracias por ayudarnos a vivir nuestra fe. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que disfruten el video de Lauren hoy y busquen cómo Dios obra en su vida. Le presento a Lauren. Ella es una niña como a las demás. A ella le gusta los legos y animales. Estos son peces de agua dulce. El mío es Peaches. El de mi hermano es Green Lantern y el de mi hermana es Uma. A ella le gusta aprender. Mi materia favorita en la escuela es la escritura. Escribí esto, que es como un libro cómico. También a ella le encanta pasear por el sótano en su patineta y brincar en el trampolín. Lauren también sirve a Jesús de una manera muy audaz al servir en una cocina local. Miré a toda la gente que no tenía comida y quería ayudarla. La primera vez que serví a una cocina comunitaria fue en California y yo quería hacerlo aquí en Loveland. Le dije a mi mamá y ella encontró un lugar y me dijo que sí podía ir. Primero ella se reúne con su equipo para tener un plan para el día. Se siente bien y siento que Dios quiere que haga esto. Porque es importante que la gente que no tienen muchas cosas, podamos cuidar de ellos. Yo soy la persona de las bebidas y postres. Cuando doy el postre, camino de aquí para allá llevando postres y poniéndolos en la mesa. Una vez que todo está listo, ellos hacen una oración antes de que todos sean servidos. Cuando comenzamos, tenemos que servir las bebidas. ¡Wow! ¿No es genial ver la audacia de Lauren al servir a todos estos adultos? Servimos jugos, servimos leche, y servimos café, chocolate caliente. Me hace sentir audaz cuando les muestro que me preocupo por ellos y que son importantes y que debemos cuidarlos. Y estoy feliz cuando estoy ahí. Eso me hace sentir bien. Lauren disfruta tanto servir que ella invita a otros a servir con ella. Mi hermano quiere ir conmigo, así que él vendrá la próxima vez. En la Biblia, el libro de Isaías nos dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Dios me ha dado el poder de mostrar a la gente que importan. Y que es bondadoso cuidar de las personas en necesidad de cosas. Y que están en las calles, que no tienen comida ni hogares. Yo tengo el poder de Dios para mostrarles que sí importan. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.